Hola querida amiga, bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Paola Mencía, soy la fundadora de esta hermosa comunidad de amantes de lettering y la caligrafía. Y hoy tengo el privilegio de hacer un episodio muy especial donde voy a estar respondiendo a las preguntas que ustedes me han enviado en mis redes sociales. Es increíble ver cuántas de ustedes tienen las mismas preguntas o preguntas similares. Así que decidí hacer un mes completo a solamente las preguntas más frecuentes que me hacen de lettering y la caligrafía. Y hoy la pregunta que vamos a estar solucionando viene directamente de una persona que siempre está conectada a todos nuestros episodios. Y ella es Sonia Janet Alonso. Saludos Sonia. Tú me preguntaste cómo hacemos para que una palabra grande entre en una composición. Es una excelente pregunta Sonia, así que hoy te voy a estar explicando no solamente una manera, sino cuatro diferentes maneras en que tú puedes encajar una palabra grande en una composición pequeña. Vamos a ver el tutorial de hoy. Bueno, Sonia, para responder tu pregunta, ¿cómo hacer para que una palabra grande entre en una composición? Quiero contarte que yo tengo este buen problema mucho cuando trabajo especialmente con mi Biblia de apuntes, porque el espacio, el margen que tengo para la Biblia es limitado y hay ciertas palabras que pueden ser bastante largas. Y te tengo cuatro diferentes consejos de cómo puedes hacer para encajar una palabra larga en una composición. Ahora, yo también te aconsejo que siempre tengas a la mano, si es posible, un papel cuadriculado y que midas antes de ir a tu tamaño final, que quizás midas cómo se puede llegar a ver, como puedes ver acá está el mismo diseño que trabajé en la Biblia, y probar diferentes composiciones y diferentes maneras para ver cómo encaja de acuerdo a tu tamaño final. Yo siempre trabajo el boceto antes, porque de esa manera puedo borrar, puedo acomodar lo que necesite y ya después ir a nuestro espacio final. Y para hacerlo un poco un reto para mí, estoy trabajando una hoja que está bastante pequeña y quiero trabajar la palabra feliz aniversario, porque este mes, de hecho en junio, quizás esto ya lo estés viendo en julio, pero yo estoy aniversario con mi esposo 14 años juntos y es una bendición para mí estar casada y disfruto mucho mi matrimonio. Entonces pensé, aniversario es una palabra bastante larga, así que esto quizás nos puede ayudar para que veas cómo yo trabajaría cuatro diferentes maneras de hacer que una palabra larga nos encaje en un espacio pequeño. Así que siempre te aconsejo, usa tu lápiz primero y el tip número uno que te quiero dar es que simplemente reduzcas el tamaño de tu palabra. Así que número uno, vamos a probar reduciendo el tamaño. Yo siempre me gusta empezar con un eje que va a ser vertical para ayudarme a encontrar el centro de mi hoja, en este caso más o menos puedo usar una regla si tú quieres y yo uso contraste en diferentes palabras. Entonces feliz va a ser de un estilo y aniversario va a ser de otro. Entonces lo primero que puedo hacer es ya que feliz es una palabra mucho más corta, puedo hacer que aniversario, perdón, feliz quede de un tamaño más grande. Ok, estoy haciendo unas formas de composición que no las tengo planeadas, así que solo estoy tratando de ver cómo encajaría una forma como esta. Y aniversario, ok, sería de un tamaño más pequeño. Entonces quizás lo hacemos en inclinación de un tamaño. Si puedes ver el tamaño de esta cajita es mucho más pequeña que el tamaño de esta. Entonces, ¿cómo se miraría esta composición? Bueno, pondríamos... No estoy decorando mi palabra, simplemente estoy viendo cómo se miraría el esqueleto y aniversario. Como es más pequeño. Entonces tengo la manera de que encaje totalmente, ¿ok? No lo voy a decorar, lo vamos a dejar hasta el final, pero esa sería la primera manera en que yo trabajaría, haciendo la palabra de un tamaño más pequeño. La manera número dos, de hecho ya la viste un poquitito aquí, pero voy a cambiar el estilo para que veas y es que trabajes una inclinación. La inclinación significa que en este caso estoy yendo en una inclinación hacia arriba. Eso me permite ocupar más espacio que si solo lo hago totalmente derecho. En esta ocasión voy a hacer la palabra aniversario un poco más grande y vamos a trabajar un estilo quizás en cursiva y voy a ver cómo encajo después en feliz. Pero entonces en este caso lo que haría es que estoy... Estoy en una inclinación, viendo cómo puedo encajar. Si ves ahí, estoy un poco... Se hizo, ya que el tamaño es más grande, se acercó un poquitito más a las esquinas y quizás feliz también lo podemos dejar en inclinación no tan grande como el inicio. Pero hay un contraste en estilos y lo que puedo ajustar si en el siguiente paso quiero quizás ajustar para que la aniversario no sea tan grande para de esa manera encajar lo mejor, ese podría ser. Pero trabajando en una inclinación te ayuda a ocupar más espacio. El tercer tip que te puedo dar para trabajar una palabra larga es que simplemente reduzcas el espacio entre cada letra, ¿ok? O en otras palabras, vamos a unir ese espacio entre letras porque por supuesto esto nos permite que no se vea todo tan separado, sino más junto. Entonces vamos a trabajar una composición que en este caso no está en inclinación, sino va a ser derecho, la palabra aniversario. Y voy a acercar... ¿Ok? Ese espacio, especialmente en cursiva, la manera que lo hago es que están mucho más cortos, estas curvas y las letras, si las ves, se ven un poco más alargadas, ¿ok? Y pegadas. Entonces de esa manera estamos condensando un poco el estilo para encajar en nuestro espacio. Y quizás aquí podemos, en feliz, trabajar, no sé, un arco para la palabra feliz. Casi siempre me gusta contrastar estilos. Y ahí puedes ver otro estilo totalmente diferente. Y el último tip que te puedo dar es que trabajes un estilo que no tenga ningún grosor, que sea básicamente un estilo monolínea. En todos estos ejemplos vas a ver que le voy a agregar cierto grosor, pero otra opción es que trabajes un estilo monolínea, que quiere decir que no le agregaría ningún grosor. Y también estoy, de hecho, practicando todo de lo que te he mencionado. Estoy acercando las palabras, las letras. Y aquí casi, casi no me dio el espacio por esta A. Quizás podemos hacer un feliz aquí. Entonces veamos cómo se miraría esto ya relleno y con grosor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.